Hola a todos, ahora aprenderemos a resolver una secuencia de preguntas Contamos con la primera pregunta Configura Excel de modo que se desactiven todas las macros del libro sin que se muestre ninguna notificación Para eso hacemos lo siguiente Hacemos clic en el botón de archivo Luego hacemos clic en opciones Luego buscamos acá la opción que dice centro de confianza Y hacemos clic donde dice configuración Del centro de confianza Hacemos clic donde dice configuración de macros Y acá elegimos la opción deshabilitar las macros sin notificaciones Aceptamos Aceptamos Y de esta forma hemos podido resolver la primera pregunta